Las calles son grandes Desde que tú fuiste unido Hay que reconocer que nada me hace bien Tus días y tus noches sin horas ni minutos Sufrir tenía que ver a través de mi corazón Por las malas no me muero Por las malas no pudo Hay que aprender el alma por tu desamor Pero no la razón Y ese todo te leí Y te amé Te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras En un adiós Y hoy te guardo Aún que vengas, que no digas Que no digas, que no digas Aún que vengas, que no llores Que no sueño hay que no llores Aún que vengas, que no digas Que no digas, que no digas Por Yee, que no digas De un ser Algo que no digas Domingo Pero quiero que no se vea En nuestra tierra Para la hermosa Y para la hermosa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Arriba el amor Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Con las manos no es Con las manos no es Con las manos no tus Puedo perder el alma Por la amor Pero no la razón Yo soy toda del ley Y te amé Te lo juro Quiero agradecerles De ser mis palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!